Sé que te llevo el flow, Tapu ya está Japón, me lo bailo con dos, con todo el flow. Sé que te llevo el flow, Tapu ya está Japón, me lo bailo con dos, con todo el flow. Sé que me pierde la boca, siempre voy dando la nota, estoy en el punto de mira, a ver si consigo llegar a la gloria, pero al que ganan se ahoga, y yo me quito la soga. No soy el blanco perfecto, pero te prometo que cara me sopra. Sé que siempre tengo cuerpo pa' lo viernes, que estoy bien preparado pa' lo que viene, que parte de esto no se entiende. Ay, bulla, ay, bulla, mis manos con estrellas. Se mueve así, ay, bulla, que bulla. Se mueve así, ay, bulla, que bulla ya. Se mueve así, ay, bulla, que bulla. Se mueve así, ay, bulla, que bulla ya. El bulla. Ay, 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 ay. Que bulla. Ay, 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 ay Viva todo color, mi momento llegó Voy camino a la cima, si ves que te animas te doy un fiestón Viva todo color, mi momento llegó Voy camino a la cima, si ves que te animas te doy un fiestón Con los baile de Sevilla vengo de conquista y yo te doy Mamá, yeah No me pierdas más de vista que con esta pista yo te doy Mamá, yeah Sé que siempre tengo cuerpo pa' los viernes Que estoy bien preparado pa' lo que viene Que parte de esto no se entiende Ay, bulla, ay, bulla Mis ganas con las tuyas Se mueve así Ay, bulla, que bulla 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 El bulla Ay, 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 ay Que bulla Ya, ya, ya El bulla Sé que te llevo el flow La bulla hasta Japón Me lo bailo con dos Con todo el flow A la bulla No me lo bailo con dos No me lo bailo con dos No me lo bailo con dos Gracias.